La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, el ex ministro Francisco José Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo que agrupa a las 50 petroleras más importantes que están en nuestro país Los asuntos petroleros han estado en el corazón de la agenda prioritaria de la nación Cuando cayó el precio del petróleo de algo más de 100 dólares a mucho menos de 50 las finanzas públicas se resintieron de manera estrepitosa Fue necesario incluso tramitar una reforma tributaria Eso representaba a grandes números cerca del 20% de los ingresos corrientes de la nación Posteriormente hemos encontrado cifras estadísticas y lo ha presentado el propio doctor Lloreda que prenden nuevas alarmas ¿Por qué? Porque la producción ha caído Porque hay incertidumbre en el entorno de la industria frente a las condiciones jurídicas, ambientales, económicas para desarrollar la actividad petrolera y porque las consultas que se están adelantando, las consultas populares en distintas regiones generan inquietud de futuro y de sostenibilidad del proceso de exploración y de explotación Hoy tenemos unas cifras que son altamente preocupantes y empiezo por ahí dándole la bienvenida al doctor Francisco Lloreda Las cifras sobre reservas petroleras de los colombianos Bienvenido doctor Lloreda Qué bueno que esté aquí con nosotros Juan, es un gusto estar como siempre aquí en la otra cara de la moneda Muchas gracias por la invitación Ese es un panorama que se ha vuelto muy complejo y lo he escuchado a usted Leí una entrevista extensa en el diario El País de Cali en la que se advierten las complejidades del sistema del sector y la precariedad de nuestras reservas Nosotros que nos llegamos a creer un país petrolero no tenemos reservas para más de seis años Juan, las reservas de petróleo y gas de un país son fundamentales no solo desde el punto de vista de generación de ingresos para la nación y para las regiones desde el punto de vista del impulso a la actividad económica sino desde el punto de vista de seguridad energética para no tener que depender de otros países de cuál es la energía que nosotros producimos acá Las reservas de petróleo y gas del país lograron superar los 3 mil millones de barriles y hoy día están en 1.665 millones de barriles O sea, la mitad, ligeramente más de la mitad Las reservas con las que contamos hoy día aguantan para entre 4 y 5 años que es un abrir y cerrar de ojos en la industria petrolera porque desde el momento en que uno inicia una actividad exploratoria hasta el momento en el cual empieza a producir si encuentra algo, pues pueden pasar perfectamente entre 5 y 7 años Es decir, en 5 años, si no se explora más si no se abren pozos nuevos Colombia se quedó sin petróleo y tiene que volver a importar Así es, tanto la ACP y ahora la Contraloría General a través de distintas proyecciones, análisis señalan que bajo las actuales circunstancias a partir del año 2021-2022 tendremos que empezar a importar crudo para poder cargar nuestras refinerías Esto no solo en materia de petróleo sino también en gas que son básicamente dos hidrocarburos fundamentales para el país Eso es gravísimo porque eso es un golpe a la autonomía colombiana pero a la economía colombiana Juan, los colombianos no hemos entendido la gravedad de ese escenario Le doy dos ejemplos En el último fenómeno del Niño cuando estuvimos cerca de un racionamiento porque el nivel de los embalses se bajó estuvimos muy cerca de ese racionamiento y encendiendo veladoras para que Venezuela nos mandara gas Nos mandara un gas que le habíamos prestado Un gas en el marco de un acuerdo durante varios años Colombia le exportó gas a Venezuela con el compromiso de que Venezuela le exportara luego ese gas a Colombia cuando Colombia lo necesitara Venezuela nunca nos envió el gas Este es el momento en el cual no ha enviado una molécula de gas pero estuvimos dependiendo de ese gas venezolano Eso no le puede pasar a un país ni en gas ni en petróleo Entonces el escenario de importar crudo de importar gas no es el mejor escenario para Colombia Doctor Lloreda ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué después de que habíamos tenido el doble de las reservas que tenemos hoy se nos caen? ¿Por qué esas cifras? ¿Por qué Colombia que había logrado avanzar en sus reservas está hoy viendo este panorama tan angustioso? Juan, hace aproximadamente 15 años producíamos en Colombia un poco más de 500 mil barriles y como usted lo indica llegamos en el año 2013 a producir más de un millón de barriles Ese fue Esa era como la meta anhelada La meta anhelada Poder pasar del millón de barriles Ese fue el esfuerzo una combinación de factores cuando se toma la decisión de crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuando Ecopetrol entra a competir un poco más por unas áreas cuando en Colombia llega la inversión extranjera nosotros llegamos a tener al año 8 mil millones de dólares de inversión extranjera en esta industria 8 mil millones de dólares ¿Cuánto tuvimos? El año pasado fueron 2.290 millones de dólares Se cayó tres cuartas partes Así es Este año Por cada cuatro dólares que traían están trayendo uno Así es Para este año las empresas han programado doblar la inversión del año pasado es decir pasar a 4.700 millones de dólares haciendo un esfuerzo importante en materia exploratoria y es en parte esa exploración la que entra en una incertidumbre porque pues muchas empresas no tienen claridad de qué va a pasar Hay un cambio de reglas de juego un cambio de reglas de juego que a la hora de tomar decisiones de inversión alteran la voluntad de quienes traían la plata a Colombia Leí en su reportaje en el país que uno de los temas complejos está dado en materia tributaria Nosotros competimos por la plata de los inversionistas en petróleo con el Golfo de México y con Perú y usted indica que ellos tienen unas tasas de tributación muy inferiores a las nuestras Así es Juan Existe la idea en la opinión pública que las empresas petroleras lo que hace es llevarse la plata para afuera Eso no es así En el caso de Colombia independiente de Ecopetrol que es la empresa más grande y que todo lo que produce se queda en casa además de los dividendos en el caso de las extranjeras ellas tienen una carga fiscal de alrededor del 70% o sea 70 centavos de cada dólar o de cada peso de lo que ellos producen se queda en Colombia va para el Estado colombiano a través de impuestos derechos contractuales de regalías que si lo comparamos por ejemplo con el Golfo de México el Golfo de México es 54% aproximadamente y por un menos de 40 y pico por ciento entonces por un lado no somos tan competitivos como lo fuimos en materia fiscal y por otro lado pues las estamos encontrando unas serias dificultades para operar en territorio es decir si hay una petrolera con sus cuarteles centrales en Estados Unidos o en Europa y tienen una plata para un proyecto petrolero y los llaman los mexicanos y los llaman los peruanos y los llaman los colombianos donde menos le rinde su plata es en Colombia pues es un país que dejó de ser tan atractivo como le fue en un momento dado y eso lo dicen los números el año pasado Juan que en el mundo entero se cayó la inversión en exploración y producción de hidrocarburos eso le iba a decir porque es un fenómeno global es global la caída la caída en hidrocarburos fue global fue global pero el año pasado en el mundo entero se cayó un 23% la inversión en el caso de Colombia fue 60% es decir nos desaceleramos de manera mucho más dramática a nosotros nos castigó de una manera muy dura la inversión extranjera entonces eso lo que nos está diciendo es señores más allá de los precios internacionales independiente de que suban o bajen hay unos problemas de competitividad que usted tiene dentro de su país y que tiene que solucionar para que Colombia vuelva a ser un país atractivo como lo fue en su momento para los inversionistas extranjeros un largo porcentaje de su reportaje en el periódico El País de Cali pero un largo porcentaje de sus intervenciones recientes doctor Lloreda han girado en torno de las consultas populares en los municipios colombianos donde puede haber explotación de hidrocarburos lo he escuchado con mucha preocupación de su parte diciendo ojo esto puede terminar de reventar el sector petrolero estas consultas están siendo muy peligrosas ¿por qué? Juan si en este momento se llevasen a cabo más de 20 consultas populares que se han anunciado en el país contra la industria petrolera únicamente y a través de esas consultas se lograra prohibir la producción que en este momento se está realizando eso tendría un impacto en 115 mil barriles diarios 115 mil barriles llegamos a un millón estamos como en 800 mil estamos en 840 mil en promedio entonces restémosle 115 mil barriles pero lo más grave no es eso de un 15% fácilmente así es pero más allá de la producción actual que ojalá no estuviese en riesgo pues hay más de 13 proyectos exploratorios en marcha pero más allá de eso el punto es que con las reservas que tenemos de petróleo y gas si nosotros no impulsamos la exploración con de manera ambiciosa con audacia entonces no vamos a lograr incorporar nuevos barriles y no a moléculas de gas a las reservas entonces que ocurre cuando el país necesita necesita explorar explorar y explorar a través de las consultas populares si tienen efecto a futuro lo que vamos a terminar haciendo es prohibiendo la actividad de hidrocarburos en algunos municipios que son claves para esa actividad exploratoria entonces ahí sí que estaríamos condenando el país a que la industria petrolera se venga menos se venga en barrena y eso pues es muy grave para Colombia doctor Lloreda hemos hablado de las cifras de inversión los proyectos de exploración más allá de la plata de los dólares que trajeron los proyectos de exploración en Colombia se han paralizado han caído el año pasado tocamos fondo nosotros pasamos de más o menos 113 pozos exploratorios al año a 25 pozos el año pasado cada cifra es más dramática que la anterior y este año en exploración en exploración pozos exploratorios y este año lo que las empresas han programado era pasar de 25 pozos a 50 pero de esa exploración el 75% corresponde a obligaciones contractuales que ya tenían las empresas con la agencia nacional de hidrocarburos cuando les adjudican un bloque tienen que desarrollarlo en unos plazos determinados unos tiempos y están atrasados están atrasados el año pasado a raíz de la caída en precios la ANH tomó una medida que fue darle un poco de más tiempo a las empresas esperando a que los precios se recuperaran un poco pero ya ese nuevo plazo se les vence este año entonces el 75% de toda la inversión en exploración responde obligaciones contractuales pero una vez eso se haga la pregunta es ¿y qué sigue? y es ahí donde necesitamos mucha certeza jurídica para que las empresas puedan tener un horizonte claro de dónde poder explorar y cómo hacerlo y no que a mitad de camino le digan ya no se puede ¿cómo hacer compatible la exploración petrolera y el medio ambiente? ¿cómo mitigar los impactos del golpe presupuestal por cuenta de la caída petrolera? no parece que las exportaciones alternativas estén pudiendo tapar el hueco que deja el petróleo y ¿qué hacer para evitar que Colombia tenga que empezar a importar petróleo desangrando nuevamente sus finanzas? ya regresamos con el exministro Francisco José Lloreda regresamos Francisco José Lloreda exministro presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo panorama muy preocupante caída severa de las reservas y condiciones muy difíciles para poder explorar y para lograr que la industria recupere los niveles que habíamos llegado a tener en el pasado doctor Lloreda en el tema de las consultas hay una discusión que parece técnica pero es muy profunda y muy sensible los municipios adelantan sus procesos de participación ciudadana y dicen en este suelo no se pueden adelantar estas actividades por otra parte desde el otro lado la industria petrolera dice ustedes controlan el suelo pero en el subsuelo y lo leí en su entrevista hay riquezas que son de todos los colombianos de manera que ustedes en ese municipio pueden decidir del suelo pero no de las riquezas del subsuelo que son de todos ¿en qué va esa discusión? Es una discusión que lleva más de un año como lo está señalando lo que ha establecido la corte constitucional es que el subsuelo el propietario del subsuelo es el estado colombiano durante décadas se entendió que ese artículo de la constitución hacia referencia expresa a la nación dado que los recursos del subsuelo son estratégicos para un país pero la corte constitucional estableció que al ser como el propietario el estado colombiano que también la nación los departamentos y los municipios eran copropietarios del subsuelo en esa línea jurisprudencial incluso es en la que no entendemos que un municipio por respetable que sea pueda de manera autónoma prácticamente excluyente decidir qué hace sobre el subsuelo que está en su territorio porque él es uno de los dueños es decir existe una copropiedad entonces pues por eso es que hemos creído que se requieren buscar mecanismos para que se entienda la importancia de ese recurso que es de todos los colombianos por un lado pero también escuchando a los municipios a los alcaldes a los concejales para ver cuáles son las preocupaciones que tienen para buscar la manera de poderlas atender en un caso que es distinto y lo tengo que decir públicamente que es el caso del Tolima de Cajamarca de La Colosa yo he dicho con mucha claridad que tienen que respetar la decisión que tomaron los habitantes de Cajamarca como tenían que respetar la decisión que ya habían tomado los habitantes de Piedras es por supuesto un escenario muy muy diferente hay sin embargo un asunto que es común y es que se invita a la participación de la gente del municipio leí en su entrevista que usted ha advertido que en muchos casos participa honradamente la gente del municipio lo hace correctamente pero que hay unos focos que son muy peligrosos para la industria petrolera en la agitación frente a esas consultas Juan lo que lo que yo he identificado es que existen distintas agendas e intereses como es lógico detrás de las consultas populares hay quienes consideran que no debe haber ningún tipo de actividad extractiva y apelan a argumentos de carácter ambiental muchos de los cuales en nuestro sentir no son ciertos son son engañosos y es cuando por ejemplo le dicen a las comunidades que deben escoger entre agua o petróleo cuando ese es un falso dilema y no deben escoger entre agua o petróleo pueden escoger a las dos esa industria lleva más de 10 años en Colombia ya ha logrado convivir es totalmente compatible es posible porque mucha gente dice lo que hemos visto es que vienen se llevan el petróleo dejan aquí unos huecos dejan un enclave social de problemas de prostitución de dinero fácil y dejan el lío ambiental y la plata se la han robado los políticos corruptos de la región le escuché también decir a usted en otra oportunidad que hoy la industria puede garantizar unos estándares de conservación del agua de protección ambiental que logran cuidar los ecosistemas en este país que es una potencia ambiental Juan la industria petrolera como ninguna actividad no es infalible pero una industria que ha logrado a través del tiempo no solo modernizarse no solo regirse bajo unos estándares de respeto al ambiente y hacerlo muy bien ya le indicaba que llevamos en Colombia más de 100 años de actividad petrolera y 100 años en los cuales ha sido compatible el cuidado del agua con la actividad petrolera le doy un ejemplo en materia de recurso hídrico mientras el 57% del recurso hídrico en Colombia lo utiliza la agricultura la ganaría y tiene sentido que sea así el 15% lo utilizan las centrales eléctricas la industria petrolera utiliza únicamente el 1.6% del recurso hídrico es además de las pocas industrias en el país que tienen obligación de invertir unos recursos en medio ambiente entonces es una industria que en términos generales es muy responsable y cuidadoso con el ambiente no significa eso que sea infalible no y no significa eso que no existan impactos hay impactos pero si uno pone una balanza beneficios esos impactos esos impactos se pueden identificar prevenir manejar entonces lo primero es quienes tienen preocupación de carácter ambiental ahora si a uno le dicen como ciudadano de Comaral o de cualquier municipio de Colombia usted tiene que escoger entre agua o petróleo pues uno escoge agua pero es que ese dilema que le están planteando es falso pero existen por supuesto otros intereses además de este que le estoy señalando esto lo dice Juan Lozano no lo dice el doctor Francisco Lloreda yo creo que se han cometido unos errores serios de política pública el manejo de las regalías por ejemplo con ese afán fiscalista de recentralizarlas les quita a los municipios el incentivo de permitir que se desarrollen proyectos de esta naturaleza en su territorio creo que es un error garrafal y costosísimo estar cambiando el ministro de minas que es responsable de la política petrolera una vez cada año o menos de un año en los últimos seis años ha habido siete ministros de minas así es muy difícil que haya una política petrolera que pensaría uno doctor Lloreda es lo que hay que construir una política de sostenibilidad petrolera que le dé confianza al sector que sea responsable con el medio ambiente que sea responsable con las comunidades pareciera que ese tuviera que convertirse en un imperativo nacional hoy construir una política petrolera sólida es un imperativo Juan porque Colombia debe tomar una decisión y es si desea continuar o no con la industria petrolera en Colombia que es lo que está ocurriendo y usted lo estaba señalando y es hay muchos factores que hoy día están incidiendo en ese malestar que hay en las regiones por supuesto que uno encuentra que hay quienes están promoviendo las consultas por razones de carácter político estamos también ingresando un año a carácter electoral por otro lado pues hay quienes le están apostando es a la estatización de la industria petrolera en Colombia sacar a las patadas a las multinacionales olvidando que de no ser por el trabajo de Copetrol con las multinacionales nunca hubiésemos llegado al millón de barriles y lo otro en el fondo hay un gran malestar por el nuevo sistema general de regalías no digo que sea el único factor pero es un factor importante que pesa me lo dicen los alcaldes los concejales es que lo que terminó ocurriendo es que los municipios en zona petrolera pues recibían alrededor del 80% de las regalías hoy reciben alrededor del 20% de las regalías y para muchos municipios pues fue una caída de más del 60% o 70% entonces hay un gran malestar y tiene que ver además con los procesos de recentralización que hay en el país entonces eso está ocurriendo y eso es lo que nos coloca en la situación actual poniendo a riesgo algo Juan que muchos colombianos no han entendido bien y es que si esta industria se va a pique perdemos todos los colombianos y cuando digo todos los colombianos me refiero además que los que más pierden son las clases medias los más pobres porque lo que esta industria no le produzca en impuestos al país para inversión social para redistribución lo terminamos pagando todos los colombianos de nuestro bolsillo quedó demostrado dijo el ministro Cárdenas que venían una serie de nuevas exportaciones con el precio del dólar que eso iba a reemplazar el hueco que dejaba el petróleo y la verdad es que eso no se vio Juan en este momento impactos si la industria de la línea pique pasa lo siguiente lo primero pues obviamente tenemos menos ingresos en impuestos a la nación que es lo que se financian buena parte de los programas de inversión social del gobierno nacional igual ocurre con la regalía entonces olvidemos de las regalías pero también la balanza comercial del país es que la balanza comercial que son las exportaciones comparadas con nuestras importaciones pues vamos a terminar siendo esas exportadores de divisas en lugar de traer divisas entonces la pregunta realmente para los colombianos es ¿será que no somos capaces de tener una actividad de petróleo y gas responsable que respete como debe respetar los ecosistemas que debe en la medida de la posibilidad apalancar otros sectores económicos ¿será que no somos capaces o vamos a estar condenados entonces es a crear más pobreza y también a tener un país donde los colombianos cada día paguemos más impuestos ese no es el escenario que nosotros deseamos desde la asociación parece una ecuación sencilla pero es dolorosamente real todos estos decrecimientos se han traducido en más impuestos para los colombianos doctor Lloreda muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de esta noche muchas gracias Juan y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía de la otra cara de la moneda aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 feliz noche para todos la universidad Sergio Arboleda presentó de la universidad